Varios frentes de trabajo se cumplen para buscar las soluciones emergentes de los destrozos ocurridos en la presente estación invernal, cuyos efectos son conocidos por todos. Durante el día y hasta horas de la noche, cuadrillas municipales bajo la dirección del ingeniero Edinson Naranjo Zurita están realizando trabajos urgentes para destapar alcantarillas, así como para superar los problemas del destrozo parcial de la tubería antigua que tiene sin líquido vital a la mayoría de la población, cuyo desabastecimiento de agua está siendo atendido mediante tanqueros de cuerpos de bomberos de la provincia y del gobierno provincial que visitan los barrios y ciudadelas, así como con la instalación de tanques reservorios en la Ciudadela El Cisne, Orquídea Sur y en la parroquia urbana La Susaya. La Secretaría Nacional del Agua, cuyo principal es el ingeniero Walter Solís Balareso, a pedido del alcalde José Cueva González y del COE provincial, en acción conjunta con la prefectura, está haciendo distintos trabajos en el cauce del río Piñas, todo para prevenir emergentemente cualquier problema que se presente. Con maquinaria contratada, el gobierno provincial y municipal está desalojando los escombros y derrumbes originados por el deslizamiento de los cerros, con lo que se busca facilitar el tráfico peatonal y motorizado en distintos sectores. Trabajos orientados de carácter emergente, cumple el gobierno provincial dirigido por el prefecto Montgomery Sánchez Reyes, el Ministerio de Obras Públicas, especialmente están haciéndose presentes en los difíciles momentos que está viviendo la Orquídea de los Andes, víctima de los azotes de la dura estación invernal que destrozó calles, caminos vecinales, provocó el desbordamiento de ríos y quebradas, dejó sin agua potable, sin energía eléctrica y con otros problemas a la comunidad, todo lo cual se trata de enfrentar en forma conjunta y organizada hasta que se financien los grandes proyectos definitivos que tiene que hacer el gobierno nacional en Piñas. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ofreció financiar ocho proyectos de obras emergentes que estaban previstos desde el año anterior y el alcalde está gestionando otras obras nuevas por los desastres ocurridos últimamente. Igualmente se hacen gestiones en otros organismos estatales. Por su parte, el MIES está ayudando con raciones alimenticias para las familias damnificadas y que están evacuadas en el albergue de la Escuela Dr. Federico González Suárez. La municipalidad entregó raciones alimenticias en los sectores rurales. La municipalidadета afectiva generar background-st Oculus Riesgos del Benio hasta la medida que han sido en primera vez en la ciudad y en el alcance del Perú les Gracias. Gracias. Gracias.